No hay absolutamente la menor evidencia, no sólo respecto a que el reggaetón influya en el comportamiento de las personas, sino que el cine o que cualquier otra manifestación artística condicione la conducta de los individuos. Esa es una viejísima discusión, o sea, si vamos pues a ponernos filosóficos, ese es el mito de la caverna de Platón. La idea de que las imágenes que nosotros vemos, las cuestiones a las que estamos expuestos, van determinando nuestra moral, nuestra ética. Además, si uno creyera seriamente en el argumento, pues prácticamente toda la música latinoamericana, o en general toda la música, habría que ponerla en cuestión. Porque no sólo el reggaetón tiene letras ofensivas contra las mujeres, o letras en las cuales el contenido sexual sea elevadísimo. Eso lo vas a encontrar en la salsa, que es un género macho por excelencia. Lo encuentras en la balada, lo encuentras en el viejo bolero, en el tango que tiene, además, el tango es una música que significa muchos hechos de sangre. Entonces, ¿por qué no decimos que la balada, el bolero, la salsa, incitan a comportamientos, vamos a decirlo, criminales, o delincuenciales, o discriminatorios, y simplemente le pasamos esa responsabilidad al reggaetón? Con ese rasero hay que prácticamente prohibir todo el arte, porque entonces no vamos a leer Crimen y Castigo, porque entonces la lectura de Crimen y Castigo nos va a incitar a matar señoras con un hacha en la cabeza. Me parece que el argumento, desde cualquier punto de vista que uno lo examine, no se sostiene para nada. ¡Gracias!